¡De ninguna manera voy a permitirlo! ¡Ya no aguanto más! ¡Debes parir! ¡Fáximo poder! ¡Canada, me la pagaré! ¡Ya no aguanto más! ¡Suscríbete al canal! todos mis poderes. ¡Aquí voy! ¡Con no! ¡Ya me las pagaré! ¡Superaré los poderes del Super Saiyajin! ¡Tengo que pegar con todos mis poderes! ¡Comé! ¡Comé! ¡Ahí estás! ¡Superaré los poderes del Super Saiyajin! ¡Nunca te perdonaré! ¡Todo! ¡Para de arruzarlo! ¡Tengo que pegar con todos mis poderes! ¡Nunca te perdonaré! ¡Nunca te perdonaré! ¡Nunca te perdonaré! ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Ahora cojas! ¡Aaaaaaaaah! ¡Prepárate! Esta vez voy a pelear en serio Esto es lo mínimo que puedo hacer De repente ya No derrotaré, pase lo que pase No tengo tiempo para estar jugando No tengo tiempo para estar jugando Pelearé con toda mi fuerza Soy el gran Saiyaman, prepárense Mientras en este mundo exista el mar El voto más difícil es seguir adelante Prepárate Pelearé con toda mi fuerza ¡Tame, tame! ¡Vaya! Estás a acabar ¡Prepárate! Esta vez voy a pelear en serio ¡El poder que estás jugando no es suficiente! ¡Tené en serio! ¡Prepárate! Pelearé con toda mi fuerza ¡Tame, tame! ¿Qué te sucede, tapar? ¿Te arrepentirás? No, que esta vez voy a pelear en serio ¡No tengo tiempo para estar jugando! No, que esta vez voy a pelear en serio Esto es lo mínimo que puedo hacer ¡Prepárate! Pelearé con toda mi fuerza No me puedes ganar Eres inferior a mí Esta vez voy a pelear en serio ¡Murirás! ¿Qué sucede? ¿Acaso tienes miedo? ¡Prepárate! Esta vez voy a pelear en serio ¡Los derrotaré! ¡Pase lo que pase! ¡No tengo tiempo para estar jugando! ¡No tengo tiempo para estar jugando! ¡No tengo tiempo para estar jugando! que puedo hacer ¡Prepárate! Esta vez voy a pelear en serio ¿Qué sucede? ¿Acaso tienes miedo? ¡Prepárate! ¡No te rotaré! ¡Pase lo que pase! ¿Acaso tienes miedo? ¡No tengo tiempo para estar juzgando! ¿Cómo vas a quedarme? ¡Come! ¡Come! ¿Qué le encontré? ¡Hola! ¿Cómo vas a quedarme? ¡Come! ¡Estoy listo! ¡Pues no me voy a dejar ganar! ¡Come! ¿Te vuelto a la normalidad? Observa como peleo No te lo perdonare ¿Dónde está? Observa como peleo Está bien No te lo perdonare No escaparas Observa como peleo No te lo perdonare Prepárate Toma esto No te lo perdonare No te lo perdonare Está bien Prepárate Toma esto Observa como peleo No te lo perdonare No te lo perdonare Está bien Está bien No te lo perdonare No Ni siquiera puedes ganar No te lo perdonare 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 Gracias por ver el video.